el nivel 2 nuevo diseño de boomerang nivel 2 lanzamiento lo mismo se lanza un poco inclinado hacia la derecha no se lanza acostado y eso es todo con fuerza se lanza ok me pegó en la cámara otra vez inclinado un poco hacia la derecha y ahí viene es fácil de lanzar este es el nivel 2 y muy preciso otro lance nuestro nuevo diseño nivel 2 nivel 2 nos encontramos en mercadolibre